Hola hola amigos sean todos muy bienvenidos a este canal el día de hoy estamos nuevamente con esta interfaz la cual vamos a ocupar con la aplicación Torque Pro en esta ocasión recuerda que si tú no sabes dónde conectar tu escáner automotriz en tu vehículo en la descripción de este vídeo y en los comentarios te dejaremos unos vídeos de un curso completo de cómo usar el escáner automotriz en ello incluye desde cómo seleccionar o escoger tu escáner automotriz cómo conectarte en tu vehículo y cómo realizar tus primeros diagnósticos acá nosotros ya tenemos descargada la aplicación aquí como ustedes están viendo la vamos a abrir aquí hay que dar los permisos correspondientes que darle a permitir acá también hay que dar a ok hay que dar todos los permisos mientras la app está en uso también le vamos a dar a permitir que encuentre dispositivos cercanos y también aquí tenemos que darle a permitir o de lo contrario la aplicación no funcionará acá lo primero que vamos a hacer es la parte inferior izquierda donde está el engranaje lo vamos a presionar y vamos a ir aquí a la parte que dice configuración donde le estamos señalizando la abrimos y aquí en la quinta opción donde le estamos indicando donde dice opciones de adaptador OBD2 debemos de presionar para poder buscar nuestro dispositivo ahora en la primera opción donde le estamos indicando donde dice tipo de conexión nosotros debemos de seleccionar y nosotros vamos a colocar en este caso que nuestro dispositivo es bluetooth así como ustedes lo están viendo en caso que el de nosotros fuera wifi seleccionamos que fuera wifi en nuestro caso lo vamos a dejar en bluetooth y ahora aquí donde le estamos indicando donde dice elige el dispositivo bluetooth nosotros vamos a presionar y vamos a esperar que cargue un momento así como ustedes lo están viendo acá nosotros vamos a seleccionar nuestro dispositivo bluetooth en este caso el de nosotros es este de aquí el que ustedes están viendo lo vamos a seleccionar y dice que ya está seleccionado y con eso ya volvimos atrás aquí también se nos estaba quedando algo donde dice unidades en la parte donde nosotros les estamos indicando así que vamos a presionar y aquí encontraremos las unidades de medida sean estas del sistema inglés o del sistema métrico acá generalmente va a depender del país de que ustedes pertenezcan ya que a algunos países le acomoda trabajar más con un sistema y a otros países con el otro comentanos tú en los comentarios de qué país eres y con qué sistema te acomoda más trabajar aquí en este apartado simplemente debes de activar o desactivar los parámetros que a ti más te acomoden ahora vamos a volver atrás vamos a volver atrás nuevamente y aquí llegamos otra vez a nuestra pantalla principal en nuestro reloj grande como podrán ver nuestras revoluciones ya están marcando ya que nosotros tenemos en marcha nuestro vehículo aquí donde yo le estoy indicando también tenemos esta especie de plugin botones que están aquí navegando o flotando por el alrededor de nuestro reloj grande que cuenta las revoluciones donde yo estoy moviendo a continuación simplemente debo de mantener mi dedo ahí y girarlo en dirección hacia arriba o en dirección hacia abajo así como ustedes lo están viendo y podremos descubrir algunos que ya están escondidos para saber si nuestro conector OBD2 tuvo una conexión exitosa en la parte superior también en mi caso se va a observar que dice OBD y está con una flecha tanto para la derecha y otro para la izquierda y está de color verde aquí donde yo le estoy indicando ahora lo primero que vamos a hacer aquí donde está el signo del check engine vamos a presionar nosotros y aquí nosotros vamos a poder buscar códigos de error dice que pulsa para buscar fallos así que vamos a pulsar ahí donde yo le indique y está leyendo para buscar fallos y dice que no hay código de averías almacenados en la EQ en este caso es correcto ya que este vehículo no tiene códigos de error así que vamos a volver atrás ahora vamos a entrar en el primer icono en el del reloj donde yo le estoy indicando acá vamos a entrar y aquí nosotros vamos a poder ver la información en vivo que nos está entregando nuestro motor lo que está leyendo nuestro escáner por ejemplo en el segundo reloj tenemos las revoluciones yo voy a presionar el pedal del acelerador y estas revoluciones van a subir esta aplicación reacciona bastante bien con esto me refiero que la reacción de esta aplicación es bastante buena a medida que yo voy presionando el acelerador la respuesta es prácticamente inmediata en nuestro reloj ahora acá también nosotros si desplazamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda encontraremos otros relojes que vienen de forma predeterminada si seguimos desplazándonos encontraremos pantallas que están totalmente en blanco y para qué nos sirve a nosotros tener una pantalla en blanco para eso debemos ir al engranaje que ustedes están viendo en la parte inferior izquierda donde les estamos indicando vamos a presionar acá y vamos a colocar aquí la primera opción donde dice añadir pantalla y acá nosotros podemos escoger algo que sea de nuestro agrado o que nos interese leer en nuestra pantalla tenemos todas estas opciones que ustedes están viendo por ejemplo podemos colocar un medidor de inclinación aquí donde yo le estoy indicando yo lo voy a colocar y aquí nos da la opción del tamaño que va a tener este medidor en nuestra pantalla vamos a colocar que lo queremos de porte medio aquí donde yo le estoy indicando y aquí ya se ha instalado nuestra pantalla ahora simplemente yo lo presiono y lo arrastro en la pantalla donde yo lo quiera colocar en este caso yo lo voy a llevar a la parte superior izquierda y lo suelto y ya de esta manera podemos tener el inclinómetro de nuestro vehículo si tú ya lo probaste te ha sido de utilidad realmente sirve coméntanos acá en los comentarios nuevamente vamos a hacer clic en el engranaje y le vamos a colocar a presionar en el botón que dice añadir pantalla ahora vamos a seleccionar el primero que dice dial aguja aquí donde yo le estoy indicando voy a presionar y como ustedes podrán ver los parámetros para poder leer son bastantes aquí ustedes tienen para poder regodearse y escoger lo que ustedes más le acomode por ejemplo vamos a colocar nosotros por colocar algo donde dice posición del acelerador aquí el que está marcado con verde así que lo vamos a presionar y vamos a escoger un icono grande para que este se posicione en la pantalla simplemente lo vamos a presionar acá mismo y este se va a instalar aquí en la pantalla ahora si yo me equivoqué lo quiero acomodar simplemente lo mantengo presionado y me va a desplegar este menú yo en este caso le voy a colocar que lo quiero mover aquí donde le estoy indicando y yo lo puedo volver a acomodar donde yo quiera y simplemente suelto y este se acomoda por ejemplo yo ya no quiero el reloj de arriba el que me indica los ángulos simplemente lo pincho lo mantengo presionado y le coloco eliminar en la última opción que le estoy indicando acá entonces le coloco eliminar el display y este desaparece de nuestra pantalla y así podemos escoger otro que si nos interese ahora esto de acomodar los displays lo voy a dejar hasta acá solamente ya que esto es opcional para cada uno ahora si ustedes quieren aprender cómo interpretar datos en vivo y aprender otras funciones relacionadas con el escáner automotriz en la descripción de este video y en los comentarios les dejaré un curso completo y totalmente gratuito para que ustedes aprendan a ocupar su escáner automotriz ahora yo voy a volver atrás y aquí estamos en la pantalla principal nuevamente y tenemos un reloj que está aquí en la parte de abajo el que les estoy indicando que dice gráfica así que lo vamos a presionar y aquí nos pregunta qué queremos graficar también tenemos una opción el tipo de gráfico yo aquí no voy a modificar nada simplemente aquí donde dice seleccionar voy a presionar y aquí yo voy a bajar y tengo todos estos parámetros para poder seleccionar lo que ustedes quieran colocar por ejemplo yo voy a colocar la carga del motor la carga absoluta y el caudal de aire y le voy a colocar en aceptar aquí abajo le doy a aceptar y ahora le doy al botón ok aquí donde yo le estoy indicando y aquí ya estamos en la parte de la gráfica pero aquí yo no tengo nada es que debemos de presionar el botón de play el que está en la parte superior el que le estoy indicando yo voy a presionar ahora y mágicamente comenzó a graficar y aquí color pertenece cada parámetro en la parte de abajo nos da esta información recuerda también que si tú quieres aprender a utilizar otras aplicaciones que funcionan con esta interfaz también te lo dejaremos en la descripción de este video y en los comentarios para que tú la puedas ver y escoger la que más te acomode a ti ahora yo solamente voy a dejar hasta acá este video ya que era solamente para indicarte cómo utilizar esta aplicación coméntanos si tú ya la tienes si la recomiendas o no si te ha gustado este video déjanos tu dedito para arriba ya que de esta forma nos permites llegar a más personas como tú también recuerda que si te ha gustado este contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal ya que de esta forma nos incentivas a nosotros a seguir creando más contenido como este y nos estaremos viendo en el próximo video